Este, que se siente que voy a tomar, ha estado embotellado, ¿cuánto? 10 años, 10 años. ¿Sabes qué? No te soporto. En esta calle, de verdad, no les recomiendo usar tacones. No me vas a caminar cojeando por las puras. Por favor, dime que sabes dónde vamos. ¡Holi, holi, holi! Yo soy Lini, bienvenidos a otro vlog. Estamos en la ciudad de Porto. Llegamos de aquí ayer, hemos salido a dar unas vueltitas por acá. Hay un montón de como que rinconcitos y la verdad que la ciudad está súper, súper linda. Hoy día vamos a poder conocer un poquito más. Lo que estoy aprovechando de hacer es de... Bueno, ustedes ya saben que yo hice mi lista en Novios a Bordo, que es esta plataforma donde realmente puedes crear una lista según lo que quieras. Sean cosas materiales para tu casa o lo que yo hice que fue hacer una lista para mi luna de miel. Básicamente armé el itinerario de lo que tenía plena para mi luna de miel y así mis invitados pudieron regalarme experiencias de esa luna de miel. Entonces ahora nos vamos a ir más tarde a... ¿Es una taberna? ¿Qué? Es una bodega, ¿no? A la bodega de vino Porto que se llama Taylor's y vamos a poder hacer una cata de vino, si nos van a contar. Y todo eso fue porque, no sé, pues, mi tío tal me regaló parte de esa experiencia o mi amigo tal me regaló esa experiencia. Entonces es genial porque luego nos tomamos nuestra fotito, le mandamos y le decimos estamos aquí por ti, muchas gracias. Y así la verdad que un alivio porque gracias a eso hemos podido básicamente ver todos los pagos de luna de miel. Lo recomiendo un montón porque me parece súper práctico porque si te regalan las experiencias que es mucho más bonito que simplemente regalarte, no sé, pues, un jarrón o un marco que es lo que todo el mundo, digamos, más o menos regala y a veces cuando te casas terminas como que con 20 de ellos. Esto es algo mucho más práctico. Y también si luego, no sé, decides, oye, ha surgido esto y, no sé, tengo que comprarme una refrigeradora o tengo que comprarme tal cosa o ha faltado tal cosa para el departamento, esa plata también la puedes usar para esto porque, digamos, ellos te regalan la experiencia pero a ti te entra como plata tangible y ellos solo se quedan con una pequeña comisión. Básicamente te dan al final la plata a ti. Súper, súper práctico, me ha encantado esto y, bueno, gracias a eso es que estamos aquí disfrutando de la luna de miel. Ahorita justo me acabo de transferir un monto y después de eso, porque saben que estas cosas son caras, pues, amigos, y después de esto ya nos vamos a ir a pasear por la ciudad, así que, ¿qué les parece si nos acompañan? Bueno, ya vinieron a recogernos y nos vamos a Taylor's, a la botella Taylor's, Taylor's. Nos vamos, ¿estás emocionado por tomar mucho vino, Garny? Sí, o Porto. O Porto, o Porto, Porto. Porto. Miren qué lindo, cómo hemos cruzado el río y se ve todo ya. Estamos al otro lado. Estamos al otro lado nosotros, por allá. Y ahorita estamos cruzando el río. Por la torre gigante estamos nosotros. Y es el periférico. 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 Miren, esta es nuestra mesa y vamos a tener nuestra cata de vino. Jaime Raúl, ¿estás emocionado? Eso, en idioma Jaime Raúl, es muy emocionado. Ah, bueno, ya, cata de port. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? Sí. ¡Fuerte! Sí, todos llevan 20 Sí, 20 gramos Todos ellos Está potente este Tiene más alcohol que la mayoría de... ¿Qué otro tipo de vino? ¿Por qué es otro tipo de vino? Es el pisco Es el pisco Bueno, el pisco es fuerte El pisco, pero bueno Ahora limpiamos el paladar con un poquito de agua A no se va a hacer salud con agua, es mala suerte Y vamos para el siguiente Este es el... Late o late? Late Late Bottle Vintage Port 2014 2014 ¡Guau! ¿Cómo se dice 2014 en portugués? 2014 2014 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabes? Salud ¿Te dices salud? Sí ¡Ah, sí! ¡Ah, salud! Son bien fuertes Es que yo de por sí no sé tomar mucho alcohol Y cuando algo tiene un poquito... A mí me gusta el alcohol que no sabe alcohol Es lo que le digo El que no sabe alcohol es el que me gusta Maíz mejor Maíz mejor Maíz mejor, idiota No se dice maíz mejor Pero están bien fuertes Me gusta el sabor Pero el alcohol es como... Por eso también se suele tomar solo un poquito Y nunca una copa llena Eso es demasiado el otro Lo decía Te vas a la lona Ese no es el plan ¿Este te ha gustado más que el otro seguro? Sí Ya sabías Este es más fuerte, más fuerte En la boca ¿Qué estás viendo? El color Ay, ay, ay Escuchame, ¿qué pro eres? Sí, mi madre estaría nerviosa Tu mamá, si estuviera aquí, estaría en la frente Sí, todas las veces que me han llevado a aprender Algo Algo Y se acabó Este es mucho más oscuro Más denso Sí De carlata ¿Te has hecho salud a ti mismo? Sí ¡Séres! ¿Visten que se siente que debe tomar? Ha estado embotellado ¿Cuánto? Diez años Miren, observen Diez años Ocho embotellas Y se cosechó hace diez Ya Se cosechó hace diez Ha estado ocho embotellada Y recién esta mañana Han abierto por primera vez La botella Jaime dice que está fuerte Vamos a ver Yo no sé tomar mucho alcohol Vamos a ver ¿Qué más frago de todo? ¿Te he hecho una frago? Está rico Este es el más me ha gustado ¿Qué? Sí Terminamos como media hora Resulta el Nogori Sí Treinta y cinco minutos Treinta y cinco minutos Sí Y de bajada Y luego de subida Y luego de bajada Y luego de subida ¿Sabes qué? No te soporto ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Oporto? ¿Soporto? ¿No? Si no entendieron Está bien leto Bueno ya estamos saliendo Ahora ¿Sabes dónde tenemos que ir o no? Pues la verdad que no ¿No sabes dónde tenemos que ir? Pero uno se encuentra como se pierde ¿Qué? ¿Qué? Estás muy confundido creo No sabes qué es perderse y encontrarse No saben lo que han sido las calles de esta ciudad Que todo sube y baja Y yo estoy con una guinza en el pie Que bueno En esta calle de verdad No les recomiendo usar tacones Zapatos altos Zapatos de tacón Miren nomás estas calles Ya me hice doler Ya me caí Más de una ocasión Aparte subes, bajas, subes, bajas Lo lindo es que gracias a esas subidas y bajadas Es que realmente la ciudad se ve preciosa Pues porque todo sube y baja Miren nomás ese horizonte Que se puede divisar a lo lejos ¿Has gustado Jaime Raúl? Sí ¿Te ha gustado? Me tomo hasta tus copas Así es Porque como saben Yo no soy mucho de tomar Pero su madre Pero se puede caer acá Ahorita me mato Me voy a rodar todo esto Si no quieres que me ruede toda la calle Vamos más lento por favor Tengo patas largas Bueno, acórtalas Au, au, au Me jince Bueno, gente es oficial Y empecé a cojear Me está matando el jince Gorni No me vas caminar Cojeando por las puras Por favor dime que sabes dónde vamos Estoy coja Ten pie de mí ¿Qué onda con estas calles? Aparte, aparte de las subidas y bajadas Todos estos piedras Y estos encuentros Au 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 Madre Tú te burlas de mi sufrimiento Pero El peor es real El peor es real O sea Estoy muriendo aquí Y me duele mi jince Au, en verdad Se me está valiendo Todo es tan desigual en el piso Y hay todos estos diferentes relieves por las piedras Y estos huecos Más las pendientes Santo Cristo Ahí está mi sensual silueta Miren Encontramos a Cristiano Ronaldo Que se dio Ronaldinho A Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ahora se dedica a hacer paseos en Segway ¿Has visto? Ese es el nuevo negocio de hoy ¿Para qué te vas del Real Madrid? Ya estamos en tierra más plana Y miren Se ve teleférico ahí al fondo Amor, ¿ya sabes dónde estamos? Sí ¿Sí? En Porto Ay, qué idiota eres ¿Dónde está el hotel? ¿Dónde está el hotel? Ahí está, no lo ves ¿Dónde está el hotel? Detrás del edificio Detrás tuyo hay un camión Ahí sí que mueve Chao camión Ya ves No sabes ni dónde estás parado Llegamos al río Pero ahí está el famoso puente Luis Primero ¿Has visto? Estoy en todas Y voy a aprovechar de pasar un rato por Tierra firme No en pendiente Totalmente plana ¿Al barco? No, al barco no Mira, ahí sale el teleférico Qué cool ¿Sabes por qué mataría ahorita a Jaime Raúl? Por una canchita Un popcorn Un popcorn salado Me mataría por eso ahorita No, a ti no se preocupe ¿Has visto? Veo churros Pero no quiero churros Ahí está la canchita Pero no quiero churros Quiero canchita Quiero popcorn Ahí hay popcorn Pero ese se ve dulce Parece que se ve canchita salada Amor, sí Ay, encontraste Yo quiero Yo quiero canchita La canchita más cara Por un momento pensé que había un gusano acá La canchita más cara De mi vida Pero Habemos canchita Le he llamado con la mente Horrible Hay como un pazarcito Mientras caminas para acá Qué lindo Me encanta esta onda ¿Qué has visto? Franga chicken ¿Qué es franga chicken? Empanadito Empanadito chicken Wow, cuántas cociñas Cuántas cociñas Así, en este país Están obsesionados con las sardinas Por ejemplo Viste que eso ha ratido Bien narrativo el queso Estoy bien, ¿no? Se va a comprar su sándwich Con el queso ratido Sí Mira esto Amor, es enorme Es de tamaño de tu cabeza Bueno, ¿dónde quieres ir a comerlo? Lo vas a comer aquí mismo Casi se te cae Están partidos Cuidado Vamos a comer A ver, come ¿También? ¿Está bueno? Está bueno El queso es bien fuerte Un chico se ha tirado al mar allá Bueno, al río No es el mar Miren todos los peces que hay Hay un montón Ahorita se lo come en vivo el chico Pero no es como que sucio acá Por todos los botes Y los barcos Bien ¿Dónde estamos nosotros? José está aquí ¿Dónde está? Yo no lo veo José está aquí Estás inventándote cosas No, no hay ni una cara ¿No? Acá estamos ¿Sabes qué? Hablas huevadas Ya, entonces hay que caminar Y dar la vuelta ¿No es cierto? Cruzar el puente Y luego subir mucho Hasta ir al hotel A ver si mi pie colabora Vamos Ya empezamos la subida Ya la puedo sentir en mis pies, amor En mis guince Lo puedo sentir Tenemos que tener una bajada también Eso no significa nada Ahora hay que cruzar el puente Y luego comenzamos subiendo todo eso Comenzamos la subida Ay, Raúl, ¿por qué? Vamos, piececitos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No les digo Y todas las calles Son con estas benditas piedras Estas ostras piedras Ostras piedras Voy a morir Mis últimas palabras de adiós Decirte que te amo, amorcito Y te amo a mi doncha familia Ademíster Ademíster también Sí Hemos llegado al mundo fantástico De la sardinha portugués Sardina Sardinha Sardinha Y miren, tienen fechas La cosecha del 2006 La pesca La pesca del 2006 Del 95 Ah, vamos a encontrar el año en que yo nací Porque Santiago no me digo que soy tan vieja Ya ven Este es ese año en que yo nací Y ese año en que nació Jaime Sí Vamos al mismo color Y somos perfectos Uno para el otro Soy contemporáneo con Adel Y con Usain Bolt ¿Y yo con quién? Con Rihanna y con Adel Oye, pensé que Adel Era menor que yo Estos a mí mismo, amor Ya nos faltaba mucho por el hotel Y lo he logrado Estoy agotada No siento mis patitas Y me doy la horrible pie Jaime, ¿cómo estás tú? Fresh ¿Vamos a salir otra vez o no? Bueno Con hoy termina esta parte Mañana en la mañana Tenemos un foodies tour Que significa más caminata Pero con paraditas para probar Típica comida de aquí Así que nada Nos despedimos Hasta mañana por la mañana Adiós La primera cosa es ver el color Mira el color Observalo detenidamente Lo primero que hay que hacer Es ver el color Alcatar Míralo Lo estás viendo No te veo verlo Míralo Salud Oye Bien Míralo ¡Gracias!